En emotiva ceremonia realizada en el Paraninfo Universitario, se realizó el homenaje a los catedráticos antonianos, celebrando el Día del Docente Universitario, oficializado en el Estatuto del UNSAD. En esta oportunidad, se reconoció la labor de los docentes que cumplieron 25 y 30 años de servicio, y se entregó distinciones a los que alcanzaron el grado de magíster y doctor en el periodo 2016-2017. Nosotros somos herederos de una plea de intelectuales, donde esta universidad aportó, tanto en el liderazgo nacional, ejerciendo funciones de jefes de Estado, o en distintos espacios que la sociedad, le ha asignado con una honra muy especial al docente o a sus profesionales que han ingresado de esta casa. Vivimos también una situación complicada de valores, donde la corrupción hace daño inmenso a nuestra sociedad, y como expresaron grandes intelectuales, la universidad no es una isla, sino es la expresión de nuestra sociedad que vive una situación precaria en cuanto al ejercicio de valores. Yo creo firmemente que nosotros tenemos que seguir perseverando en ese sueño de construir una sociedad con bienestar y más que todo formar a los ciudadanos que tienen que reorientar la vida de nuestro país. Yo quiero expresar igualmente a cada uno de ustedes lo mejor en este día. Yo sé que hay un panorama distinto, pero como señalé, hay momentos de reflexión fundamental y en ellos nosotros también somos autocríticos y ficticos en ese sentido, pero muy respetuosos de la forma. Hay formas de decir, el señor no está haciendo bien esto o no está haciendo bien aquello. La universidad siempre va a estar, el directorado siempre va a estar abierto en ese sentido. Un feliz día del docente y reconocimiento especial a cada uno de ustedes por el trabajo y la labor que realizan. Esperamos pronto que nosotros también estén nuevamente en esa misma tarea. Muchas gracias. 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 Gracias.